¡Vamos viendo esta carroza especial! El flaco Traverso, como siempre con el cigarrillo en la boca, y detrás Marquitos de Ipán va sacando la lengua. Y mientras tanto, este homenaje a Froilán González, merecido absolutamente este homenaje. Ahí va Pepe, con este auto que fuera de su propiedad y que condujera al éxito tantas veces Jorge Cupeiro. Mientras que este grupo de Ferraris, que van siguiendo todo el cortejo detrás de Pepe, que fue, como todos lo sabemos, tan importante siempre para esta marca, para Don Enzo Ferrari. Los pilotos que también van viajando a lo largo de este grupo, de este circuito, y nosotros que ya nos vamos acercando a lo que va a ser esta final. Y entonces comenzamos a analizar qué puede llegar a pasar. Lo tenemos aún, Pato Di Palma, que anduvo muy bien en su serie, que dominó, que parecida tiene un auto para ir a buscar el triunfo. Con un Fabián Acuña, que también ha mostrado en su serie que tiene un auto rápido. Habrá que ver si puede mantener el ritmo a lo largo de todas las vueltas. Mientras que de atrás, Orteli, con un auto realmente bueno también, Silva, no tenemos que descartar al Edema, a Ciantini, a Diego Aventín. Atención con Diego, que tiene, me parece, el arma suficiente como para poder ir de a poquito avanzando, aunque evidentemente el grupo de adelante es muy difícil, pero creo que tiene un arma como para poder colocarse en los primeros lugares, junto con Ramos, de tocar alargar. De alguna manera, me parece que estamos en condiciones de adelantar que esta va a ser una de las finales más interesantes de lo que hemos visto en los últimos tiempos. Por eso mismo, ya nos vamos a cabina central a vivir esta séptima final del año. Héctor Camps. Muy bien, a vivir esta séptima final del año, a vivir esta fiesta, donde está el TC se vive una verdadera fiesta, una fiesta de la familia, una fiesta de la pasión argentina, pero me voy a ir a un lugar de este autódromo donde está Leo Regueira. Leo, te saludo. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? El gusto de saludarlos y en este homenaje que le rinde la CTC a José Froelán González, a nuestro querido Pepe, también Filco, el sponsor oficial del turismo carretera, quiere sumarse a este homenaje. Marcelo Romeo. Bueno, un placer en nombre de Filco poder premiar a una de las leyendas del deporte y del automovilismo argentino, Froelán González. Bueno, Pepe, mire qué plato, ¿cómo le va? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andas? Bueno, muy contento y muy agradecido por este regalo que para mí es muy importante, así que te podés imaginar que estoy muy contento de estar con todos ustedes, a toda la gente carburando, a todos ustedes, y bueno, un trofeo más de mi vida. Cuénteme cómo está viviendo esta fiesta, esta fiesta que es suya y que se la está brindando la CTC tan merecidamente. No es solamente para mí, sino es para el automovilismo, te podés imaginar. Yo estoy muy contento del turismo carretera y para mejor tenemos, vos sabés que la fiesta que se hace es para una fundación, así que estoy muy contento para ayudar a los chicos y todas esas cosas, así que esperemos que el tiempo los acompañe y a todos ustedes como siempre te podés imaginar que siempre que me han seguido durante más de 50 años estoy acá con todos ustedes y me dan ganas que carga la batería uno como los autos viejos, ¿viste? Entonces estoy contento con todos ustedes y agradecido como siempre a todos los periodistas. Filco acostumbra a entregar un DVD, pero en este caso se va a sumar a la vitrina que debe tener varios trofeos. Bastante, tengo bastante, sí. Sí, este va a ir en un lugar bastante especial. Que termine bien el día, ¿eh? Bueno, gracias querido y un abrazo para todos los amigos. Gracias Pepe, Froilán González, merecido lo tiene este gran premio homenaje a José Froilán González, el TC en Buenos Aires, una verdadera multitud que acompaña esta carrera, una carrera que vamos a comenzar a disfrutar y a vivir en un momento más. Pero, hablando de disfrutar, hay que vivir el momento Movistar y el momento Movistar de hoy es este, el sobrepaso de Mariano Altuna, la lucha con Lalo Ramos, una maniobra ajustada en la cual tiene que resignar la posición para evitar un posible toque, para evitar que los dos se vayan afuera. Pero se corrió con códigos y se corrió con el sentimiento y la pasión que se lleva arriba de los autos. Ese toque mínimo, por cierto, toque producto de la fricción por la cual se venía desarrollando en la serie. Fue el momento Movistar el que elegimos para usted y que lo compartió también toda esta parcialidad. La 15, los que siguen a Chevrolet, la 2, la que está al lado y toda la gente que viene a vivir el TC a Buenos Aires. Podría decirse que fue un llamado de atención. Lo de la maniobra. La maniobra. ¿Por decir por el rocesito? Por el rocesito y por el momento. Y porque los dos también pueden terminar afuera, ¿eh? Exactamente. Muy bien, señores, esta es la 4, la parcialidad de Ford. Así se va nutriendo cada una de las tribunas de este autódromo. Déjame decir que no va a estar presente en esta final porque ha quedado como segundo suplente Luis Patita Minervino. Justamente el piloto en actividad con más triunfos en el Oscar Galvez de Buenos Aires. Tiene 5 victorias, Patita. Impresionante. Se está esperando esta final del TC. Para que no te vuelva a pasar, usa la línea Travacil en envases chicos. La usan los mejores mecánicos y también la podés usar vos. Calidad Anaeróbicos. Bueno, me imagino que ya compraste las piñas espectaculares, ¿no? Sí, señor. ¿Verdad que se termina, eh? Sí, señor, yo la tengo. Se están agotando, quedan muy poquitos. Apúrese, vaya al kiosco de su amigo y compre las piñas espectaculares. Fíjese aquí algunas de las que están en este video. Las piñas espectaculares es esta edición que se realizó en conjunto entre Carburando y Canal 13 tratando de juntar aquellas piñas espectaculares del turismo carretera. Todo lo que fue sucediéndose a través de una gran cantidad de carreras desde épocas importantes. Las piñas espectaculares están en todos los kioscos y Apúrese. Esta es la de Ponce de León en el Oscar Cabalén de Corda. Impresionante con el auto de Berta. Te escucho, Andrés. Para escuchar a Fabián Acuña, Fabián, se viene la final. Ahora estás en un lugar de privilegio que después de tanto trabajo no sé si soñabas tenerlo, ¿no? Con tanta mala fortuna antes. Sí, sí, creo que contento de poder hoy largar aquí. Así que esperemos que podamos hacer una linda final. La idea es de movida tratar de ganar la punta como pasó en las series que los de afuera ganaban la punta o esperar un poquito. Vamos a ver cómo se desarrolla la largada, ¿cierto? Vamos a intentar poder ir lo más rápido posible. Suerte, Fabián. Gracias, un cariño para todos. Fabián Acuña, ganador de la tercera serie. Para todo lo que necesite andar mejor, lubricante multiuso W80. Más avanzado, más eficiente. W80, calidad anaeróbicos. Bueno, un saludo para Estela, la mamá de Fede Turchi, que está cumpliendo años en el día de hoy. Nos vamos con Leo Reguera de nuevo, Leo. Oscar Aventín, presidente de la CTC. Le va a hacer entrega a José Frailán González esta plaqueta. La Nación y todo lo que significa José Pepe Frailán González para toda la Argentina, no solamente para la gente del automovilismo. Con el amor de siempre, querido Pepe, que te tengamos por muchísimos años más. Gracias, querido. Bueno, esta es una plaqueta más de todas las que tenés. Gracias. Gracias a todos turismo carretero. Bueno, Daniel Scioli, vicepresidente de la Nación, cuéntenos qué está viviendo en este día junto a Frailán González, una persona que usted quiere mucho. Con mucho orgullo, con todo lo que significa la emoción de compartir junto a un grande, una jornada, con este marco espectacular, el turismo de carretera, un sentimiento, una categoría que tanto tiene que ver con las mejores tradiciones del automovilismo y un hombre que ha honrado y dignifica la actividad que es un embajador permanente de Argentina del Mundo como Pepe, que expresa los mejores valores del deporte, ese sentimiento de familia, de amistad entrañable cuando él se lo escucha las anécdotas recordar con Juan Manuel Fangio. Bueno, eso pone en valor más que nunca ese ejemplo, ese testimonio de vida y es muy importante esto, este marco para darle al querido Pepe este gran reconocimiento que se merece por su forma de ser, por ese hombre humilde, extraordinario, de un corazón maravilloso. Que disfrute de esta fiesta, ¿eh? Gracias. Muy bien, así lo veíamos al vicepresidente de los argentinos, a Daniel Scioli, al señor Daniel Scioli, también estaba el intendente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estamos hablando de Tererman, quien se encontraba en este acto, acto en el cual se realizó el homenaje a José Freilán González. Hay cartel de tres, se viene la séptima final de la temporada y ya la comenzamos a vivir. Nos continuamos con la final de l'Open de Strasbourg, el próximo coup de Argentina. Roberto Ayala y Marina Rossi. Lo de ellos es el fútbol. Vamos, Argentina. YPF, más que sponsor, hincha oficial de la selección. Señores, cartel de uno, se viene, se viene, esta final del TC, las 25 vueltas a punto de iniciar esta carrera. Ahí tenemos el campeonato actualizado. Con la serie disputada, recordamos que Fontana está largando en el último lugar de la grilla, 99 puntos, segundo Ponce con 92 y medio, tercero Curí con 80, el Pato de Palma tiene 73 que larga en la mejor posición, quinto a 25, 71, sexto Orteli con 70, luego 68 y medio tiene Ciantini, 55 y medio Berna, 53 Silva, 51 y medio Altuna y 51 puntos para Emanuel Moriati. Estábamos a bordo del auto de Patricio de Palma después con Cristian Ledesma, ya salieron a calentar neumáticos a dar una vuelta al 12. Y un dato, cuánto hace que no gana cada una de las marcas que participa en Turismo Carretera. Dodge se impuso gracias a José Ciantini en Río Cuarto en la competencia anterior hace dos semanas. Ford en la carrera de Valcarce, justamente en la quinta fecha del año con Gabriel Ponce de León. Chevrolet hace cinco carreras cuando Guillermo Orteli ganó en Mar de Ajo este año. Torino lleva 26 carreras sin lograr victorias. La última, el Pato de Palma en Buenos Aires 2004. Nos vamos a ir metiendo en el orden de partida, ordenamiento de partida de esta carrera, Daniel. Así se larga entonces con el Pato de Palma y Fabián Acuña en la primera fila. En la segunda lo harán Guillermo Orteli y Juan Manuel Silva. La tercera la integran Cristian Ledesma y el bocha José Ciantini. Cuarta fila para Diego Ventini y Lalo Ramos. En la quinta largarán Alejandro Ochoanero y Pablo Soto. Sexta fila para Mariano Altune, Gabriel Ponce de León. La séptima para Matías Rossi y Manuel Moriartis. En la octava largan Lionel Ugalde y Emiliano Spataro. En la novena Omar Talón y Tito Besone. Décima para José Luis Di Palma y Leandro Mulet. La undécima para Ariel Pacho y Elguri Martínez. Fila 12 para Marcos Di Palma y Juan Manuel Iglesias en la 13. El Ahrensen, Juan Cruz Pizandelli y Valdi Coronas. Fila 14 para el Tavo Verna y el pingüino Catalán Magni. En la 15 largan Guarnassi y Viseglia. La 16 para Logarzo y Candela. 17 Gil Luis Eles y Ancagrini. Fila 18 para Di Marco y Oculovic. La fila 19 para Leandro Iglesias y Juan Pablo Giannini. Fila 20 para Cinelli y Zanatta. La 21 para Roberto Videle y Sebastián Dirusio. 22 para José Sabino y Matías Nolesi. Fila 23 para Cristian Doce y Federico Lifchi. En la 24 Norberto Fontana y Jonathan Castellano. Coincidimos que ganar en TC es difícil y repetir es mucho más complicado. Desde el 2001 a la fecha en las últimas 86 carreras solamente en cuatro ocasiones un piloto logró ganar dos competencias en forma consecutiva. Marcos Di Palma en 9 de Julio y La Plata 2001. Diego Aventini en Olavarrí y Rafaela 2002. Norberto Fontana en La Plata y Río Gallegos 2004. El último el Gurí Martínez cuando ganó el Coronación 2005 en Río Gallegos y la apertura 2006 en Comodoro Rivadavia. Recordamos que Ciantini ganó la última en Río Cuarto y quiere repetir aquí en Buenos Aires. Señores ya se viene el TC. Tu auto lleva toda la pasión del turismo carretera y del TC 2000. YPF combustible oficial del turismo carretera y sponsor oficial de los equipos YPF Ford y Chevrolet El Aion del TC 2000. En el canal del Mundial en el mes en el cual comienza el Mundial de Fútbol en Alemania estamos con esta carrera de este en Buenos Aires la otra verdadera pasión del automovilismo argentino de los argentinos en realidad el turismo carretera que se viene para poner en marcha esta carrera ahí lo vemos primer plano para el Torino de Patricio Di Palma luego Fabiana Acuña Guillermo Ortelli el Pato Silva Cristian Ledesma el Bocha Ciantini las cuatro marcas más clásicas las cuatro marcas clásicas en realidad del turismo carretera las que componen el staff del TC están peleando la punta en esta carrera de Buenos Aires veremos cuál es cuál es la definición de la carrera cuál es el final que vamos a tener tan apasionante como se han vivido en ediciones anteriores se viene la carrera final se viene se viene esta competencia se va a alargar atención señores se va a alargar el TC se aceleran los motores largaron Acuña movió bien esta lo da la par Acuña Acuña una trompa atención Tandil no le afloja el toro el toro el toro y el toro el toro se fue adelante le ganó la pulseada a Fabián Acuña quedó tercero Orteli quedó la cuarta la cuarta posición para Silva está Patricio de Palma adelante ahora Orteli es como que lo quiere ir a buscar a Fabián Acuña se va afuera Lichy viene complicado cruzado detrás aparecía Cristian 12 que pudo zafar de esa situación encarna el saloto en este momento ya lo comienzan a transitar acá hay que estar atentos es un sector clave hay que hacerlo bien hay que hacerlo prolijo y si el auto sale bien armado puede haber novedades y el que bien prolijo lo hizo fue el pato porque amplió esa distancia con respecto a Fabián Acuña se le escapó en esos metros en ese recorrido que tenía el saloto a Orteli lo va a buscar Silva cerrate Guillermo cerrate Orteli a ver si Silva va a tirar el frenaje por adentro si no se cierra dice Marteli se le acercó a Acuña el pato en la zona de frenaje se cercaron todos hasta Ledesma que está detrás de Silva y Ciantini que viene con un auto firme también sale se queda Ugalde rápidamente lo están retirando el auto de Lionel Ugalde el mar platense salen del talud se van a ir a buscar la horquilla si te escucho Sergio primera vuelta sin sobresaltos y sin sorpresa se mantuvieron las posiciones de la grilla intenta un sobrepaso ahí el pacho van al frenaje hay 25 vueltas por recorrer hay que cuidar los autos fundamentalmente de un traje intenso venía por afuera un Chevrolet el de Rossi tratando de avanzar posiciones cumplen la primera vuelta ya la van cerrando en estos momentos la recta principal que recibe este ruido impresionante que generan los motores del TC el 6 cilindro que bien que va el auto de Acuña a estar atento porque marcha muy bien desde arriba del Torino lo seguimos y ahora encarando la Chicana se fue afuera Acuña atención pierde con Orteli perdió con Orteli pierde con Silva pierde con Silva no pudo perder con Silva se mantuvo está segundo Orteli ahí va Silva sale de la trayectoria va por afuera lo va a superar si se cuida Acuña y se mantiene ahí se va a quedar con el lugar porque tiene la cuerda y se va a quedar y se quedó se quedó con la posición con el tercer lugar Acuña se le puso un poquitito de costado ahí 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 y detrás aparece Cristian Ledema y van todos muy juntitos se quiere escapar el pacho qué bien que hace el Saloto el Torino del Pato de Palma atención se queda Pataro por la parte interna va Pataro levanta mucho se está ensuciando el Saloto venía Pacho muy para afuera exacto quien no transita correspondientemente allí Saloto quien se sale de la huella origina esto pisar la parte sucia y eso es muy complicado porque hay menos adherencia ahí lo vemos a Silva detrás detrás soldado Ledema Ledema de arriba Ledema Ledema que va intentando ganar posiciones están detrás de Acuña y delante del Bocha hacia Antini y detrás de él aparece detrás del Bocha digo el auto de Diego Ventina y lo tenemos a Ledema desde otro ángulo trata de avanzar a Antini no puede el Pato de Palma va firme adelante lo vemos a Silva que se enloquece que lo quiere pasar Acuña que tiene un auto muy muy rentidor vienen para la vuelta primer parámetro del ritmo que se va a girar todos vienen juntos el único que se quiere escapar es el Pato y de pronto mete una buena vuelta veíamos como salía complicado el Bocha hacia Antini justamente a la salida de la horquilla perdía una posición con Diego Ventina que viene avanzando en el clasificador está cuidándose de que no le pase lo mismo con Alejandro Ocho enero el Pato de Palma manda segundo Ortelia 1-21 tercero Acuña 1-91 cuarto Silva quinto Ledema sexto Ventina séptimo Ciantino octavo Chionero novena Altuna décimo Ramos Soto Ponce Moriarty Rossi Ivesone completan los 15 primeros es que todo recién comienza tenemos dos vueltas de la carrera Aventín ya está sexto y tiene un auto que lo demostró en la serie es verdaderamente muy rápido en distintos sectores de este escenario porteño quiere imponer su ritmo el Pato de Palma una muy buena primera vuelta realmente para él también la segunda es el más rápido en la pista giró por debajo del minuto 46 están saliendo del saloto ahí va a salir un ocho de Baltuna ya va saliendo su tifón Cedeleón se escapa en la parte de atrás Ortelia intenta imponer el Chevrolet que tiene esta nueva trompa y que ha logrado recuperar protagonismo y que va en la parte de atrás y lo tiene atrás a Acuña y a Silva ha mantenido la distancia Ortelia con respecto a los pilotos que tiene detrás viene avanzando también desde atrás Norberto Fontana ya está trigésimo octavo había alargado último Fontana recuérdelo es el puntero del campeonato campeonato del cual vamos a estar atentos como se van desarrollando en cuanto al puntaje también porque se está comenzando a cerrar la primera mitad de la temporada el Pato de Iparma va a ir a buscar la tercera vuelta de la carrera ya van transitando la última curva aquí vienen atención se vienen para la recta principal tres vueltas se cierran en estos momentos y a ver qué pasa se viene o no habrá que estar atento al rendimiento de Ortelia en esta en esta deberá salir a buscarlo es bueno lo del Pato de Iparma desde atrás Ventín lo va a buscar a Ledesma Ledesma se aferró a la cuerda no lo quiere dejar pasar no quiere saber nada el marplatense es que Ventín es el piloto más rápido en pista en lo que va de la carrera con tres vueltas cumplidas giró incluso 32 centésimas más rápido que el puntero Patricio de Iparma deberá aprovechar la recta de atrás en la salida del Saloto escapado algo el Pato de Iparma el segundo Orteli aguanta el tándem de los Falcon de Acuña y de Silva si se ponen de acuerdo corre peligro el segundo lugar de Orteli ahí lo vemos a Matías Rossi a Ponce de León y Tito Besone el José de Iparma encarando al Saloto en estos momentos bien bien por la misma trayectoria sale dibujando bien y prolijo se le vinieron a Orteli a Acuña y Silva la salida del Saloto a ver en lo derecho está tirando cambios hacia arriba Orteli se viene Acuña se viene Acuña se viene Acuña se viene Acuña no le va a alcanzar en esta a qué motor le dio Johnny de Benedict apuntó por adentro la cuerda le corresponde a Guillermo Orteli que se mantiene delante del piloto de Tandil ahí le descontaron al puntero en la zona de frenaje también se le vino Orteli primer ingreso a box es Lalo Ramos creo que se abandona una falla en el motor increíble Lalo venía para cerrar otro buen fin de semana al igual que Acuña están ahora para para entrar en el frenaje cuatro vueltas van a cerrar no puede Aventín con el auto de Cristian de Desma están muy parejos más allá de lo firme y lo veloz que está el auto de Diego Aventín a ver ahí sale mejor armado por la parte interna aceleran si se tiene que cerrar Cristian a ver si se cierra no se cierra se cierra no se cierra se cierra no se cierra no se cerró y lo duerme no se cerró y lo duerme y lo pasa lo pasa porque tiene la cuerda y le va a ganar la posición y se la ganó se la ganó Diego Aventín ahora es el nuevo quinto de la carrera y se viene el Jumita no fue muy rápido en esta vuelta porque venía detrás del Edema estaba intentándolo veremos ahora que se desprendió de él lo va a buscar al Juan Manuel Silva que viene en el cuarto lugar Patricio sigue escapándose del resto tres décimas más le sacó Ortelli dos sesentésimas escapó de Acuña y dieciocho de Silva ampliamos lo que dijimos en la serie el Pumita Aventín está demostrando todos los lugares en los que puede haber sobrepaso aquí en el circuito 12 de Buenos Aires Fontana lo vemos detrás de Leandro Iglesias y de Di Marcos y te escucho Ugalde rompió carga en la alargada está detenido y creo que es abandono también José Luis Di Palma bueno entonces confirmado Ugalde José Di Palma y Ramos ya no están en la carrera esta es la recta de atrás lanzaba a pleno ahí lo vemos ahí lo vemos Aventín no se le despega a Ledesma Ledesma lo que tiene que aprovechar es tirar junto con el Ford a ver, a ver, a ver, a ver a ver si el Mar Platense intentaba todo indicaba que iba a intentar una maniobra de sobrepaso sin embargo se mantuvo detrás del Ford de Aventín se va Di Marco afuera anda por el pasto ahí lo vemos al que está regresando al TC a Juan Carlos Di Marco están saliendo en la curva del Talud se viene el Pato Di Palma así Daniel Fontana ya pasó 14 autos en 4 vueltas está 33º impresionante desde atrás se viene muy rápido Fontanita Norberto Fontana el de Arrecife ahí va saliendo Moriarty y Rosi Besones Ponce León Marcos Di Palma este es Berna Berna que dibuja en estos momentos en el sector de la horquilla se le vinieron todos al puntero ahora si no mucho pero le descontaron 10 centésimas a Ortel y 4 centésimas a Acuña y 18 centésimas hizo lo propio Juan Manuel Silva en esta oportunidad veremos si fue porque reguló un poco el Pato o porque los demás van descontando ya porque va mejor el auto se desacomodó en la principal Ledesma y puede perder con con el Bochaciantini que venía mejor armado con Ocho ahí va Acuña 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 que la va a ir a buscar sin embargo no le sirvió no le sirvió lo que intentó a Fabián Acuña con respecto a quien tiene delante que es Guillermo Orteli detrás lo vemos a Silva lo está apurando Diego Ventín lo va buscando Diego Ventín ahora el Pato Juan Manuel Silva sale bien se desplaza saca un poco la cola el toro el toro de Arrecife salen todos del saloto si te escucho el único que viene más o menos cómodo es el Pato de Palma porque después están las parejitas Ortele con Acuña Silva con Aventín y Ledesma con Cientini y Fontana no puede con Cianini ahí hace la tradicional Tijera lo busco por afuera guardo por adentro a ver Marcos 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 venía atrás detrás de Ponce le va a ganar el lugar porque tiene la cuerda y se va a quedar con la posición y Marcos va a avanzar en un lugar y lo va a hacer y lo logra lo logra definitivamente Marcos y Palma sumó cuatro posiciones más es decir escaló cuatro posiciones más Norberto Fontana está vigésimo noveno y ya está en la zona de puntos era el décimo tercer lugar atención 1.72 no es diferencia del primero al segundo aparece Patricio de Palma aparece Nortelli y Acuña no es mucho la diferencia se le pueden haber venido tiren juntos y así se van a favorecer de nuevo de nuevo giraron más rápido que el puntero y esto habrá que tenerlo en cuenta de ahora en adelante si para tenerlo en cuenta pero no para alarmarse todavía porque son muy parejos los tiempos dos centésimas la diferencia de la vuelta entre el Pato de Palma y Nortelli seis centésimas entre el Pato y Acuña y dos sesentésimas entre el piloto de Arrecifes y Diego Ventín que viene cuarto Tití a ver dale ¿cómo está Ponce de León? Ponce de León décimo quinto lo esperan en boxes para cambiar un neumático es muy rápido lo de Diego Ventín que lo pasó lo pasó a Silva y se viene hacia adelante si Sergio el peor lugar para Ledesma es justamente la recta principal fíjate que pide otra posición y ahí va con con el Bocha el Bocha por adentro que le dio resignar lo dejó entrar a Ledesma sin embargo entró mejor el Bocha en la salida de Saloto le va a ganar el lugar se abatió por adentro y ahí otro lugar más pierde Ledesma se lo va ganando el Bocha hacia Antini a ver los dos tirando parejos acá ninguno tiene una succión los dos motores muy parejos los dos los dos a ver quién llega mejor armado la chicana y acá nos vamos a tener como referencia porque evidentemente no pasa por los motores se quedó adelante el Edesma del Bocha hacia Antini el que entra a Boxes tranquilidad en Junín es Logarzo y no Ponce de León es del mismo equipo del Wincol ahí de ese equipo que atienden en el engaje aquí va saliendo Moretti delante de Altuna la lucha por la segunda posición de a poquito de a poquito tiran juntos y se le vienen acercando al pato a Di Palma Virimocillo en fin descuenta si se viene o no hacia adelante seis vueltas de la carrera seis siete siete vueltas atención que Orteni metió una buena vuelta y ahora la descontó de nuevo a Patricio si en esta oportunidad si se le acercó bastante más veintidós centésimas pudo limar el piloto de salto con respecto al de Arrecifes ahora la diferencia entre primero y segundo es de uno cuarenta y siete Acuña no pudo descontar el que si lo hizo fue nuevamente Diego Aventín descontó dieciséis centésimas en relación al pato y el que no pudo con el Edesma fue Cientini aprovechó Chionero y le ganó el lugar al Valcarceño a Bonsun un lugar el de Necochea atención porque se van juntando todos ahí viene el hogar su mezclado entre los pilotos que bien Edesma Edesma que por ejemplo es el sexto de la carrera va por afuera Chionero lo intentó que bien lo dio Chionero fue muy bueno lo pasó por afuera en un lugar donde el chasis tiene que funcionar bien y evidentemente no hace bien el bufón si señor y el Edesma tiene algún tipo de inconveniente porque hay algunas vueltas donde rinde a pleno el auto y en otra tiene algunos quedos como si tuviese alguna falla en la caja de velocidades aquí estar en la recta de atrás corre este lugar así van pasando por afuera como lo hace Chionero como lo hace Edesma tratando de recuperar ahí tiene que salir de la succión por adentro por adentro por afuera ahora a ver no no tiene hueco tiene que ir por adentro se abrió demasiado Chionero pero estirar el frenaje es muy riesgoso a esta altura a esa altura de donde van llegando para doblar y evidentemente entró mejor armado el Ford con respecto al Chevrolet ya sabes que bien que entró Besone ahí va Marcos Di Palma 11 León aparecía detrás de él eran décimo cuarto y décimo quinto respectivamente y Patricio que va para cerrar la vuelta 8 ya sale de la pantalla el segundo Orterio y el tercero Acuña y así van haciendo cada uno esta horquilla de este autódromo que era Alfredo Gálvez más firme más tranquilo Orterio en esta no por mucho no por mucho pero va más tranquilo con respecto a Acuña dándole un respiro al auto el que si acorta un desaventín si Sergio si lo que da la impresión es que el ritmo del Pato Di Palma se lo está marcando Ortelli porque mantiene una diferencia de un segundo y medio a dos segundos solamente en este sector en la chicana es donde golpea el auto en el resto del trazado el que va menos exigido porque no está peleando puesto es justamente el puntero de la carrera se quedaba Berna a ver si te escucha Daniel el Pato Di Palma sigue adelante en esta oportunidad no le pudieron descontar el de Arrecifes volvió a escaparse del resto ahí lo vemos a Ventina Diego a Silva Ocionero la máquina de Ciantini Moriotti las posiciones fue perdiendo el edema y lo vemos Altuna y Rossi los dos muy parejitos detrás aparece Pablo Soto el curvón para ellos y Ivesone va por adentro Rossi superándolo al de Lovería le gana esa posición Ivesone casi logra meter el auto salen del saloto todo muy juntos que no se desacomode nadie Besone por adentro le mete el auto ahora Pablo Soto es la lucha por la décimo segunda posición se la va ganando Tito le va a ganar ese lugar se va a quedar con el décimo segundo lugar de la carrera ahí lucha en todos los sectores el TC el TC nos depara una carrera espectacular nos regala una carrera increíble gana el Pato Di Palma si es real pero en cada sector de la pista hay una lucha diferente y ahora vemos el frenaje de la horquilla la vuelta nueve para el de Arrecifes que ya la va a cerrar bloqueada espectacular de Acuña si y parece que Orteli está dispuesto a comenzar a reducir la diferencia con el Pato Di Palma Orteli logró escaparse justamente de Acuña y efectivamente le descontó mucha atención una muy buena vuelta de Orteli Daniel así es le descontó 30 centésimas Guillermo Orteli a Patricio Di Palma también descontó a Acuña hizo lo propio a Ventín también le descontó Silva no fue una buena vuelta del piloto de Arrecifes hizo lo propio también Moriartis que se le acercó 21 centésimas todos los de adelante le pudieron descontar en esta vuelta a excepción de Occionero y Ciantini no quiere saber nada con la lucha el Tavo Berna bien bien el Tavo sabe de esto los deja pasar entra lentamente al Saloto para no intervenir con nadie ahí vemos como va apareciendo Occionero Ciantini Moriartis Ledesma el auto de Rossi el de Altuna los dos juntitos como ocurrió en giros anteriores en presentaciones anteriores la vuelta 10 es la que están recorriendo en estos momentos atención a ver que pasa en boxes Andrés no para decirte que Berna volvió a pista sí señor y los dejó pasar ahí va Ciantini a ver si Ciantini puede o no el bocha el bocha el bocha con Occionero por la sexta posición Pudo Pudo porque tiene la cuerda se va a quedar con el sexto lugar están muy parejos los motores y creo que queda demostrado en la recta opuesta a los puntos que llegan todas las marcas sí señor porque antes Ciantini había perdido con Ledesma ahora Pudo con Alejandro Occionero que estamos hablando del máximo rendimiento en ese sector de un 2 un 4 y un Chevrolet están saliendo en el talud sí Daniel Roberto Fontana está vigésimo tercero ahora con estas posiciones como está la cosa Fontana está delante en el campeonato solamente por tres puntos sobre Ponce de León atención se le vinieron al puntero y mucho ahí van saliendo sobre la recta principal Rosy Altuna desde el helicóptero se le vino mucho 36 centésima más y ahí hay Payscar hay Payscar y ya no habrá más diferencia entre un auto y otro y a estar atentos señores porque se viene otra carrera aquí en Buenos Aires seguro sí la diferencia que había hecho Patricio Di Palma ahora desaparece y será otra carrera habrá que ver a quién le cae mejor este parate esta neutralización veíamos la máquina de Sabino allí detenida en la parte externa de Saloto en la tierra Arada van a tener que correr esa máquina para que se reinicie la competencia 10 vueltas cumplidas gana Patricio Di Palma segundo Hortelli tercero Acuña cuarto Aventín quinto Silva sexto Ciantini séptimo Chonero octavo Moriati noveno Ledesma décimo Rossi un décimo Altuna décimo segundo Besone décimo tercero Soto décimo cuarto Marcos Di Palma décimo quinto Ponce de León puesto 16 para el Curi Martínez 17 Catarán Magnis 18 Pacho 19 Mulet vigésimo Viseglia vigésimo primero ya está Norberto Fontana puesto 22 para Guarnacia luego Candela Leandro Iglesias Gil Misela Pizandeli Espataro Gianini Nolesi Diruccio en el puesto 30 más atrás Tanoni Zanatta Zinelli 12 Jonathan Castellano Videle Oculovic Di Marco y Lifchi los que cumplieron las 10 vueltas de carrera que carrera vimos justamente hasta ahora una largada prolija sin mayores cambios posicionales un Patricio Di Palma que sacó diferencia de movida una diferencia que no llegó siquiera a los 2 segundos con respecto a Guillermo Hortelli pero que le servía para hacer perfectamente los radios de giro sin embargo en la vuelta 9 parecía que Hortelli lo comenzaba a apurar al puntero cuando ingresó el auto de seguridad lo mejor el mayor avance a Ventín largó séptimo está cuarto para hablar con Nudo Cuervo fue un problema con la bujía ¿no? en el caso del Tabo si se salió un cable del distribuidor bueno te saco un ratito de la carrera existe en mente el proyecto de hacer 2 para el futuro mediano o inmediato en el equipo no, no por ahora no está todo bien como estamos no hay ningún problema ¿sabías del rumor de lo que se había dicho? sí, pero no no dije yo nada absolutamente simplemente un rumor es la fuente te digo que no que no pasa nada ¿cómo ves la carrera? ¿cómo la percibís? bien yo creo que el Pato tiene un gran auto y nosotros también yo creo que va a ser una definición muy apretada gracias Hugo chao un abrazo Hugo Cuervo responsable del equipo Lincoln Sport Group bueno sí recién Sergio mientras estábamos escuchando a Hugo Cuervo observábamos algo que tiene en la trompa del auto del Paco del Palma lo tiene desde el principio lo tiene desde el boxe no sé si desde el boxe pero desde el principio lo tenía así ahora se le fue no lo tiene más no, era un papel evidentemente era un papel o algo lo tenía desde el principio porque esa publicidad no se veía hasta la entrada de la vuelta principal no, no, no estaba totalmente tapada y ahora se ha desprendido y no era un detalle menor porque si tapa la refrigeración puede provocar temperatura en el motor seguro que sí si podríamos ver el tape de la vuelta anterior ahí podemos ver la diferencia que notábamos justamente en la parte inferior de la trompa del auto puntero ahí lo vemos está neutralizada la carrera el auto de seguridad el Pay Car en realidad que lo conduce el auto de Héctor de Bordo Río detrás aparece el pato de Ipalma Guillermo Hortelli Fabián Acuña muy bueno lo de Fabián Acuña un Torino un Cherolei y un Ford peleando adelante hay dos Ford después el de Aventín el de Silva y aparece el Bocha Cientini que había recuperado la posición con Alejandro Ocho Nero luego a Moriati y Ledesma aquí lo vemos a Rossi al Tuna a Berna que viene rezagado a Besoni a Soto a Marcos de Ipalma Ponce de León rezagado viene Pedro Logarzo también detrás de ellos con vueltas menos el piloto de Lobos se han apagado las balizas del Pay Car esto indica de que se va a estar reanudando la carrera ahí está gracias al señor director ahí lo tenemos de todas formas no tapaba la refrigeración porque estaba abajo pero bueno pero el riesgo estaba porque si se iba un poquitito para arriba lo tapa la verdad como esos famosos papelitos del campeonato de Curie Martínez así que hicieron transpirar nomás de la cuenta vamos pero pero evidentemente esto le puede haber venido bien ahora más allá de que se le desprendió esto de la trompa del Torino ¿quién se encontrará con el auto más entero? son 12 vueltas pero hay alguno que lo va a favorecer más que otro si te lo cuento dentro de una vuelta y media cuando veamos el ritmo porque evidentemente el piloto necesita mantener los neumáticos a temperatura pero pasa mucho por la sensibilidad del piloto y también la puesta a punto que se eligió específicamente para esta carrera fíjate que hay un detalle el auto apagó las balizas del pescaro en el saloto y todos vienen en una trayectoria firme sin zigzaguear con el auto sin volantear el auto sin buscar una temperatura o que recuperar temperatura a los neumáticos porque cada piloto al menos quien hizo eso entiende que ya el vehículo está en condiciones como para largar fíjate que por ejemplo Acuña intenta mover el auto el ciclo térmico de la cubierta te explico o sea ni una frenada va a más de 100 grados y enseguida cuando acelerás en la recta baja menos de 70 pero es importante tener todo en condiciones en el momento de la partida se fue a laucha y acelera el toro y acelera el chivo y se viene el Ford de detrás quedó bastante alejado Acuña debió haber estado mucho más cerca ya se vienen para la recta y sacó la cola sacó la cola cuando ingresó a la recta principal decimos segunda vuelta prácticamente la mitad de la carrera con Patricio Di Palma adelante con Ortini que quiere aprovechar se le viro se le viro se le viro aprovecha la succión metete detrás detrás del alerón detrás del alerón ahí está y el pato salí salí de ahí ahí se va a ir a buscar ahora la chicana le van a pegar al pianito que bien que salió armado no le pegó al pianito pero pisó afuera y salió rebotando un poco el auto dos trayectorias distintas evitó el pianito interno el pato Di Palma pero casi se va afuera y ahí lo vemos de frente se vienen los dos el pato que no le molesta que se succione detrás del Chiroled y el Chivo va por más y sale de la trayectoria y se mete detrás de la carga aerodinámica trasera del Torino y van todos muy juntitos y acá sí se ha separado este bloque de automóviles que encaran el Saloto desde arriba del Torino ah que bien que viene el Chivo desde atrás salen del Saloto encarando la recta de atrás en estos momentos desde el aire la toma aérea se puede apreciar el Torino y el Chiroled van muy parejos se le viene el Chivo 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 cerrante el pato se va abriendo se va abriendo se va abriendo va 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 Ortelli va Ortelli por más va Ortelli por más ahí 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 está primero primero Guillermo Ortelli entró jugado porque tuvo que tirar el frenaje explotó la quincena y Galvez de Buenos Aires y la primera medida y la primera medida de que algo pasaba en el auto del pato de Palma fue cuando quiso acelerar en la recta principal la segunda en la zona de la chicana del ciervo y luego esta superación saliendo mejor pisado de Saloto el auto de Ortelli va por afuera empareja la marcha si no se cierra Acuña lo va a dormir en cualquier momento Aventín aquí se viene a la principal la lucha no se termina todo todo recién comienza en la vuelta 13 es impresionante como van entrando todos ahí lo tenían ustedes para poderlo apreciar la recta principal décima tercera vuelta y no se le puede ir el chivo al toro y los dos se le escaparon al Ford el de Acuña que está tercero y Ortelli ahora ahora es el nuevo puntero de la carrera le pegan al pianito saca la cola la acomodó corrigió la trayectoria salen todos muy rápido desde ese sector habrá que estar atentos al Saloto en la salida del Saloto a lo que puedan hacer uno y otro que tiene que quedar detrás Patricio Di Palma de Guillermo Teres y Sergio ahora cambia todo porque ahora sí podemos suponer que el auto de Patricio Di Palma otra vez está en condiciones óptimas como para pelear la punta y veremos veremos si el corte de viento que va provocando el Chevrolet lo favorece al Torino quien se fue afuera me parece que Jonathan Castellano que venía peleando y venía por afuera ya están nuevamente en el Saloto desde arriba del Torino se puede ver salen del Saloto están parejos se tiene se tiene que chupar bien detrás del Chevrolet viajar junto no dejarlo escapar está Ortelli muy firme así había aparecido con el auto para el fin de semana está muy parejo no será esta esta no va a ser la vuelta puede ser la que viene porque de todas maneras no se le puede escapar desplaza bien la cola es como que el Chevrolet saca un poco más la cola que el Torino el Torino dibuja mejor y es un golpe psicológico de Ortelli al Pato Di Palma porque no le dio opción ni siquiera un intento de superación y ahí ahí desde arriba lo vemos como sale acá se va a poner la parte de la cuerda la tiene Guillermo Ortelli en la llegada a la horquilla el ingreso a la recta ah que parejo que van ahí se vienen para la principal atención que si hace la tijera y se mete por adentro y llegan iguales le puede llegar no 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 que tijera ni tijera salió mejor armado el Chevrolet el de Guillermo Ortelli el Torino de Patricio Di Palma gran carrera en Buenos Aires se vive con una tremenda pasión con mucho nerviosismo también porque estamos a 11 vueltas de la finalización de esta salen de pantalla los líderes de la competencia atrae y lucha también fíjese mi amigo como van y hacen la chicana desde arriba y como salen desde abajo se va Silva Silva afuera Silva afuera cuidado que vuelve vuelve pero pierde muchísimas posiciones y ahora y ahora va el Pato de nuevo lo saca de la trayectoria Patrullo Pato a ver a ver como estudia el panorama se van al Saloto acá veremos los dos transitaban muy bien en Saloto quien está más entero quien lo hace mejor a esta altura de la carrera desde arriba del Torino va bien el Torino va bien el Torino salieron salieron con una luz a favor de Ortelli esto le va a permitir llegar mejor armado al frenaje de la Cari lo podemos ver desde este ángulo Aventina atrás se tiró por Acuña Acuña tiene la cuerda están parejos los dos están parejos los dos va Aventín va por más y Acuña Acuña no Acuña no estira no estira 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 y se mandó le quedó la cuerda a Diego Aventín gran maniobra gran maniobra aplaude y no deje de aplaudir porque cuando hay códigos disfrutamos del automovilismo como ocurrió hace instantes nada más salió mejor armado el Torino va por afuera ahí va a emparejar la marcha y llega el frenaje va por afuera lo intenta lo intenta lo intenta lo intenta si no se abre puede haber ahora tijeretazo a ver a ver si lo puede hacer o no la salida sobre la recta lo hizo lo hizo lo hizo lo hizo lo hizo lo hizo me hizo caso lo hizo el Toro y va por adentro se mantiene la velocidad se va a quedar con la cuerda los dos están muy parejos puede cambiar la punta es espectacular gran carrera gran carrera del TC está primero Patricio Di Palma no le afloja no le afloja no le afloja va por afuera va a ser la heroica el pato tiene la cuerda le va a quedar a Ortelli Ortelli grande muchacho y se fue un poquitito afuera y empezar de nuevo extraordinario póngase de pie Tenalia si señor y te cuento algo son dos puestas a punto distintas la del pato Di Palma y la de Guillermo Ortelli el piloto de salto tiene un auto para los sectores rápidos Patricio Di Palma realmente dibuja después de Ascari y hasta la ciudad de la horquilla y también en la recta principal vamos a ver más de una superación entre ambos a ver a ver porque se viene a ver porque se viene de nuevo se viene de nuevo se viene de nuevo se viene de nuevo salen del saloto la definición va a ser extraordinaria Buenos Aires a pleno un autónomo que recibió el TC se viene Ortelli Cerrate Pato se viene Ortelli va a ir por afuera va por afuera lo intenta por afuera se vive así en la 15 Ortelli de nuevo 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 de nuevo es el líder de la carrera explota la 15 se vive el TC en Buenos Aires y sabés quién se beneficia con todo esto Diego Aventín porque va cortando cortando mientras estos dos están luchando haciendo realmente un duelo inolvidable en pista Diego Aventín se va acercando en cualquier momento tenemos lucha Chevrolet Torino Ford si Sergio no lo que te decía son dos puestas punto diferente lo vemos aquí este es el mejor lugar del auto del Pato de Palma y a puro motor antes de llegar a Ascari es donde recupera Ortelli y ahora lo buscó diferente el Pato está a la par le va a quedar a la cuerda se vive en el autódromo se vive en Buenos Aires se vive en la Argentina se vive en el mundo se vive en la concentración de la selección argentina en Alemania un saludo muchachos lo mejor para ustedes será lo mejor para nosotros también va el Pato le queda la cuerda Pato, 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 Pato el Pato, el Pato volador el Pato que voló que se jugó que se zambulló y que así así se va quedando se viene Diego se viene Diego de atrás puede cambiar la segunda posición las tres marcas pelean adelante va Diego es el nuevo segundo de la carrera sí segundo segundo sí 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 casi digo que no y ahí está delante de Guillermo Ortelli una carrera sensacional se está viviendo en Buenos Aires la salida del saludo esta mañana lo favoreció al Pato de Palma se vivió en la 15 explotó ahí vuelve ahí vuelve ahí vuelve ahí vuelve ahí vuelve el Guille ahora por adentro el Diego va por afuera Guillermo va por adentro qué parejo que están los motores y Guillermo va por más recupera la segunda posición tiene la cuerda a ver quién afloja a ver quién afloja a ver quién afloja ay 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 qué juntitos que llegan y Guillermo Ortelli se queda con el segundo lugar yo me quiero morir qué carrera impresionante que estamos viviendo y fíjate cómo ahora la lucha entre Ortelli y Aventín le posibilita al Pato de Palma tomar esa luz que necesita para estar tranquilo se vive en las tribunas se vive en la pista se vive en su casa se vive donde esté una carrera extraordinaria del TC gana un Torino segundo un Chevrolet tercero un Ford el Doge se viene para adelante las cuatro marcas pelean sale mejor armado el Ford ahora que el Chevrolet trata de meterse detrás de la trayectoria que va abriendo ese túnel que va formando se queda Fontana se queda Fontana se queda el puntero del campeonato y atención vuelvo a la carrera vuelvo a la carrera porque Aventín lo va buscando Guillermo Ortelli ahí lo tenemos a Moriati detrás a Ciantini ya se van a la chicana salió el Pato Di Palma salió Ortelli sale Aventín sale Acuña Moriati Ciantini en esta carrera impresionante Ciantini salió mejor armado que Moriati pero se tuvo que guardar detrás cuando Carburando edite el video de las mejores maniobras del automovilismo argentino seguramente en algún resquicio tendrá que poner esas dos vueltas en la lucha entre Patricio Di Palma y Guillermo Ortel dos golosos dos, dos, dos dos luchadores impresionantes del automovilismo argentino y ahora con el abandono de Norberto Fontana y como está la cosa hasta el momento Ponce de León está quedando solamente a dos puntos en el campeonato del de Arrecife pero el otro de Arrecife se prende y bien necesita ganar una carrera y el Pato el Pato se prende en el campeonato viene el Bocha viene el Bocha el Bocha el Bocha el Bocha por afuera lo va superando Moriati y le va a ganar la posición se va a quedar con el lugar a ver a ver no pudo la cuerda la va teniendo el de Lanús el de Baicar se no pudo que parejos que están que me vienen a hablar de diferencia de motores ahora si llegan todos juntitos al frenaje de la Jari minuto 47 4 el ritmo de vuelta de Patricio Di Palma es muy bueno hasta la altura de la competencia y ahí lo tenemos a Ponce de León y detrás Catalán Magno y décimo quinto lo de Catalán es bueno muy bueno sí tuvo que remontar y mucho desde atrás ahora imaginate vos si no le hubieran pifiado con la decisión de los neumáticos tanto a Ventín como a Moriati que vienen allí adelante haciendo un ritmo bárbaro como hubiera cambiado la historia se despegó Ortelli no solamente se despegó de a Ventín se le vino a Patricio Di Palma lo descontó en esta vuelta Daniel 38 centésimas le descontó Ortelli nuevamente al Pato Di Palma y se despegó de Diego Ventín a Cuña también le descontó al puntero que viene en el cuarto lugar como cambia de una vuelta a la otra quien es cazador en la vuelta siguiente se está defendiendo fíjate ahora como el Pato mira de reojo mira por los espejos porque otra vez lo tiene grandote el autor Ortelli es que no es mucha la diferencia ahí se va Soto se va Pablo Soto a la leca ahí va a quedar me parece se ha golpeado algo en la suspensión ahí va quedando el auto del piloto de Villa Valleter atención porque ahí lo vemos a Ponce León luchando con Catarán Catarán que lo quiere superar decimo cuarto y decimo quinto respectivamente están encarando el Zaroto Ponce León que ya gana una carrera y que ahora ahora suma puntos importantes para el campeonato se ha quedado juntan al líder del torneo pero hay que estar atento a lo que ocurre acá porque se van a ir acercando la chicana si se queda Soto puede sumar algún punto más no recordamos que no está sumando más porque tiene que llegar por lo menos hasta el décimo lugar entre el undécimo y el décimo quinto están sumando cuatro puntos y medio muy bien Daniel están saliendo de la cari ahí salen los autos se viene se viene de atrás el Bocha Ciantini que quiere avanzar está ganando la carrera Patricio Di Palma a Orteri se le vino atención le había descontado 38 centésimas en la vuelta anterior ya comienza a buscarlo va a buscar el frenaje hay cuatro luchando por la punta se viene Moriarty se viene Ciantini ¿qué pasará? ¿qué pasará en estas vueltas finales? encaran la recta encaran el toro el chivo y el for las tres marcas que pelean adelante se viene Moriarty Ciantini sin Sergio faltan siete vueltas y hay al menos cuatro candidatos a la victoria vuelta lentísima del Pato Di Palma vemos la diferencia en pantalla se achicaron y mucho 41 centésimas le descontó Ortelli 85 centésimas le descontó Aventín también se le acercaron a Cunha Moriarty y el Bocha Ciantini y Alejandro Cionero era para Torino pudo haber sido para dos ahí en un momento parecía que era para Ciorole pero todavía no hay nada dicho porque están todos peleando adelante y falta falta mucho todavía para la finalización de una carrera súper atrapante extraordinaria este es el Saloto ya están en estos momentos entrando a este lugar Marcos Di Palma luchando con Mariano Altuna lo iba buscando por afuera pero le ingresó al Saloto se veía favorecido al piloto de la hoguería ahí empezó un poquito afuera cerrate Pato lo va a ir a buscar por afuera puede recuperar la punta de la carrera sale de la succión Valguillo 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 ahí por adentro por adentro por adentro pasa lo pasa es el nuevo puntero de la carrera atención chevroel está adelante Guillermo Orteli y está segundo Patricio de Palma vamos a sacar la cola en la entrada de la carrera todavía no se la perdona ahí sale un mejor armado veremos porque no se la va a perdonar va a intentar buscarlo de nuevo está sacándolo de la trayectoria hay agua ahí che ahí va ahí va por afuera 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 se tiene que quedar ahí estira el frenaje los dos van a la par Guillermo Orteli tiene la cuerda eso ya lo sé pero ahí se tiene que mantener el Torino tiene que acelerar antes acelere acelere ahora salen los dos el chevroel le va a quedar la cuerda pero si se mantiene el Torino ahí puede haber novedades lo sacó bien lo sacó bien y va y va a cambiar la punta de nuevo y está Patricio de Palma y se mete Diego uy 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 casi va por adentro se quiere chupar detrás del Torino pero pero el que manda Guillermo Orteli no le afloja al Pato 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 ay 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 casi va al roce y el que estaba ganando queda tercero y está segundo Diego Ventini y está primero Orteli ay mi Dios que carrera y mirá Acuña también se la juega y lo pasa Patricio de Palma aunque tiene la cuerda el Paco y se mantiene tercero si dos se ponen de acuerdo hacen un desastre en la succión sin embargo los cuatro hacen su carrera individual los cuatro quieren ganar gran carrera gran carrera por parte del turismo carretera gana Orteli ahora nada está definido encaran la salida del Saloto se tiene que recuperar el Paco y Palma canta la 15 canta la hinchada de Chololet pero está atenta la cuatro la de Ford y disfruta la del Toro y el dos sabe que viene subiendo puntos interesantes están parejos los dos se van a buscar la cara y faltan cinco vueltas que rápido que rápido que pasa esta carrera ahí van encarando la Cari está intentándolo Ciantini sabe que tiene un auto para irlos a buscar a ellos también y que le cuesta pasarlo a Emanuel Moriati sale la hora del talud irá Patricio de Palma a buscar la heroica ya la intentó y perdió una posición van a ir a buscar el frenaje explotan las tribunas cuando se acercan a la principal vuelta 21 4 4 para la finalización desde arriba del auto del Pato estamos el peor lugar para el auto de Guillermo Ortelli aquí donde se le complica si logra hacer bien esta parte si no lo atoran después en el recto del circuito no tiene mayores problemas recta principal 21 vueltas Ortelli a Ventín Patricio y Palma y Acuña los cuatro muy cerquita se le vino Moriati faltan cuatro vueltas y van a ser seis los autos que van a pelear por la punta de la carrera porque Moriati se antiene y saca la cola y ahí pisaba un poquitito fuera Acuña y salieron sobre la recta que los va a llevar al Salotto en este momento Ortelli Ortelli parece que está firme pero patrulla y ve el camino adelante estudia el panorama estudia la maniobra que va a ejecutar en cualquier momento Diego Ventín si sale bien del Salotto si sale bien del Salotto puede haber novedad entra entra bien desplazado y con una trayectoria más abierta el Chevrolet de Salto claro porque la idea es tener mayor velocidad de la salida utilizando todo el pianito para después hacer el opuesto sin complicaciones mucho más cerrado el Torino de Patricio de Palma para salir cerquita del Ford del Ford de Aventín sí doblar allí cerrado significa que tenés más neumáticos además que podés aprovechar el neumático a ver a ver a ver a ver a ver a ver si se abre Diego se puede meter el pato por adentro que vaya por afuera Diego no se abrió porque lo vio lo vio por los espejos y Patricio de Palma se tuvo que mantener detrás y bloquea a Acuña que final que final se la esperaba esta y sí si el tecede para esta sorpresa se vienen para la salida del talud entrando en las últimas tres vueltas pisa un poquitito ahí ahora Orteli se cierra bien porque sabe que lo tiene Aventín a ver Pato a ver Pato estire por adentro a ver Pato se cierra Diego se cierra Diego y va el Pato para afuera y lo va a intentar y haga la tijera Pato y salen acelerando que parejo que parejo que están salen de la horquilla aceleran en la recta principal 22 vueltas 22 vueltas y quiero que se paren los relojes porque faltan nada más que estrés viene Diego Diego salida de la trayectoria se van a ir a buscar el tránsito de la chicana ahora y no fue vuelta lenta de Orteli fue rapidísima la vuelta de Aventín para acercarse al puntero se va se va afuera Diego 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 y el Pato segundo y pisó afuera no lo pudo contener se cierra no puede con Acuña no puede con Acuña no puede tampoco a ver a ver se mete mirá mirá quién está metido ahí Moriati también por adentro aprovechó la succión del auto de Acuña va por afuera Orteli cuidado muchachos cuidado muchachos este es el saloto con esto no se juega con este sector hay que tener sumo cuidado es una carrera extraordinaria nadie se la respiro qué final afectado desde arriba del torino ahí se le viene 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 se cierra Diego no se cierra va por el medio o va por la parte externa se queda Marcos se va quedando Marcos y ahí Orteri recupera un lugar recupera un lugar Guillermo Orteri el frenaje de las caras y que juntos que van mi Dios lo costoso de este reparto de protagonistas es que todos son actores principales no hay ningún segundón aquí están peleando por la victoria en Buenos Aires lideró Patricio Di Palma hasta la vuelta 12 Orteri hasta la 16 El Pato hasta la 18 Orteri hasta la 22 y ahora el líder es Diego Aventín van a restar dos vueltas todavía no se puede hablar de nada se mueve un poquitito el auto de Diego lo veo firme el Torino todavía se prendió el Bochacentini en la lucha también cualquiera puede ganar esta carrera dos, cuatro, seis siete si se suma Chonero ocho si se suma también Ledesma ahí van pasando desde la Hydrogruber se podía ver esa imagen están sobre la recta principal es imposible jugársela se vino a Cunha ahí perdió algo de terreno el Torino veremos ahora en la salida de la Chicana a ver cómo la hacen se va insuciendo el Panavillas del Torino de Patricio de Ifama salieron bien salieron bien los dos lo hicieron rápido los dos pero ahora ahora viene el momento clave el lugar indicado sí señor es el momento además para no equivocarse para estar atento a lo que sucede justo en la situación donde el auto ya comienza a desgastarse los neumáticos los frenos el motor con muchos kilómetros a cuestas y este es el momento para definir la carrera 23 vueltas una vuelta y media para el final salen del saloto en estos momentos sale mejor armado el Torino pero con más luz el Ford de Diego Ventín ahí vemos cómo va lanzado Guillermo Orteli pero que no se le puede venir encima a Cunha Silva está décimo cuarto el campeón después de aquella salida de pista se va quedando Mulet Mulet que va abandonando la prueba lo veíamos en la parte de atrás enganchan ahora el viraje hacia la derecha para entrar en la cara y salió mejor armado acá es donde el Torino trata de recuperar protagonismo y donde lo va a ir a buscar última vuelta y media un final apretadísimo un final sensacional un final extraordinario del TC en Buenos Aires como siempre ocurre va el frenaje de la horquilla una si una vuelta falta aunque no me lo crea se mueve un poquitito el auto de Diego Ventín el que quiere repetir en Buenos Aires sale el de Morón sale Diego le muestran le van mostrando el cartel y salen la principal 24 vueltas y se le vino el Pato que giró más rápido pero pero están muy parejos los dos Daniel si apenas 5 centésimas pudo limar están muy parejos vos lo decís y en ese sector se le escapa algo el Pumita en la recta principal ahora es cuando se vuelven a juntar están saliendo de la chicana los automóviles ahí se van a ir a buscar el Saloto la pregunta es donde intentará el Pato acercarse en Saloto tenerlo justito en Ascari donde el Pato demostró que no tiene mayor velocidad como para hacer una diferencia o quizás luego antes de llegar a la horquilla se comen las uñas no le quedan ni los dedos se sufre en la 4 se sufre en el talú con los de Torino los de Chevrolet están haciendo un gran trabajo con Guillermo Mortelli ahí vemos como valentamente Mulet sale bien armado del Saloto ahí lo vemos como el Pato se recuperó a buscar la heroica va a ser va a ser medio medio difícil pero no imposible se le viene a Diego Aventín ahí la va a intentar a todo nada ya ya lo hizo en una ocasión con Henry Martin fíjese Orteni quiere el podio lo va a ir a buscar a Acuña que lo necesita pero Orteni también necesita subir a uno de los escalones del podio salen de la cari buscando el final de la carrera atención esté atento a la salida del talú nada está dicho todavía salen del talú en estos momentos salió mejor armado Diego y Diego va a repetir en Buenos Aires y va a ganar en estos momentos Diego Aventín comienza a saltar la cuatro asoma la trompa por la parte interna el Pato de Palma no va a poder no va a poder ser esta para el Pato sí para Diego Aventín se lucha más atrás también va a ganar Diego Aventín va a ganar ¡Garón! ganó Diego Aventín triunfo victoria de Diego Aventín sobre Patricio de Palma Fabián Acuña Guillermo Orteni Emanuel Moriati y el Bocha Centini que llegaron todos juntos ¿me deja decir algo Daniel? carrerón del TC en Buenos Aires espectacular inolvidable esta carrera que dejó con el triunfo a Diego Aventín el noveno triunfo dentro del turismo carretera su cuarto triunfo aquí en el Oscar Galvez de Buenos Aires Aventín el ganador segundo Patricio de Palma fue tercero Fabián Acuña cuarto lugar para Guillermo Orteni el triunfo le sigue siendo esquivo en este escenario quinto Moriati sexto Ciantini séptimo Chionero octavo Ledesma noveno Besone décimo Altuna undécimo Catalan Magni décimo segundo Ponce y León décimo tercero Pacho décimo cuarto Martínez décimo quinto Silva puesto 16 para Bicegla 17 Dirusio 18 terminó Nolesi puesto 19 para Giannini 20 Sanatta 21 Zinelli 22 Lifchil luego Kulovic Castellano Videle Di Marco Guarnassi Amulet Tannoni los que están finalizando Logarzo ya está con una vuelta menos impresionante las tres marcas las tres marcas